Tenemos derechos, compañeros, que vivan las personas con discapacidad. El público tiene que usar taxis, a veces ni los taxis nos pueden levantar. Exigimos que haya un intérprete en lengua de señas en las oficinas públicas del Estado, ya sea en la alcaldía, en la gobernación. No tenemos acceso a la comunicación, muchos de los compañeros sordos no saben cómo comunicarse, cómo informarse. Las mismas oficinas de discapacidad no cuentan con este intérprete en lengua de señas. Exigimos también la agilización del convenio del parqueo vehicular, que ya estamos dos años peregrinando día y noche para que más compañeros entren a trabajar.